Esa es por la cadera, yo qué hago, y hace el baile, yo le hago te perdon y lloro como Amorita Muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá Me sube la citolica y me baja la diastolica Y rompele, 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 rompele Si te bailando te vea y chula, si te lo pones así, si te esculas Y yo ya la cosa No te voy a ir a la casa, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta que yo me corro con feca. Haciendo la gracia para la calle, para siempre, me lo compré. Que rompele, 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 rompele. Y he hecho a la batidora, terremoto, chequee, chequee, tiene un paso, hula, hula, hula. Ayer empezamos con el trago sonido, vieja escuela, combinado por las nueve, esto se llama rege, esto si no me sigue esta jatara. Como tiembla eso, es todo un evento Un choca que choca le duro contra el pavimento Baby, waive, ella tiene waive, waive Hula hula que Hula 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 cintura dura Hula 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 cintura Y nos fuimos hula 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 cintura dura dura Hula 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 h Manos arriba, si yo relajo, cadera suelta y hasta abajo DJ que te tu me llevas, en la roca que hay con letra no puedo Manos arriba, si yo relajo, cintura suelta y hasta abajo Hula 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 H ¡Gracias!